hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas el precio del bitcoin no estaba determinado por el javi esta es una sorpresa que nos hemos llevado tras haberlo estudiado muchos vídeos pues resulta que es posible que los ciclos de cuatro años del bitcoin no estén vinculados a eventos del javi sino que estén vinculados a la oferta monetaria m2 del dólar que esto y nos cuadra nos cuadra aunque creemos que es los dos tienen su importancia los últimos tres picos de ciclo de bitcoin coinciden con los mayores cambios en la oferta monetaria global m2 algunos analistas creen que el javi todavía afecta al mercado y producen y predicen un nuevo ciclo alcista para 2024 pues si estamos pensando que el javi no influye que es la m2 pues nos vamos a pegar un planchazo del cien dice muchos durante mucho tiempo se ha subido que los ciclos de cuatro años de bitcoin están intérsecamente vinculados al halving así ha surgido una teoría alternativa que sugiere que puede no ser el caso los últimos tres ciclos principales de mercado de bitcoin las criptomonedas se han producido con bastante regularidad cada cuatro años aproximadamente con su pico al año siguiente del halving o sea el pico del siguiente del de esta subida estaría en abril de 2025 coincidencia de ciclo pues puede ser dice esto puede ser una coincidencia según las últimas teorías que circulan en la red 5 de septiembre bitcoin es predictor dijo los ciclos de cuatro años de bitcoin son sólo coincidencias y tiene un poco que ver con los halving los ciclos están estrecha vez relacionados con la oferta monetaria global m2 la oferta monetaria global m2 en realidad tenía sus propios ciclos de cuatro años últimamente esto serían los ciclos se supone y y esos ciclos se han reflejado en la mayoría de los activos de riesgos incluido bitcoin m2 es una una medida de amplia de la oferta monetaria incluye monedas y varios tipos de depósitos de fondos mutuos bancarios del mercado monetario que son líquidos este es el gráfico entonces lo que nos viene a decir es que si ha subido la m2 ha subido bitcoin se ha bajado la m2 ha bajado bitcoin y como ahora tenemos un ciclo de bajada de la m2 pues tenemos un ciclo de bajada de precios de bitcoin que es lo que no nos cuadra tampoco lo gráfico es bastante parecido que hay que reconocerlo que tiene su cierto parecido sobre todo en el final en los últimos y es que al final aquí por ejemplo pues aunque sube mucho la m2 pero realmente el precio de bitcoin sube relativamente poco según el gráfico los últimos tres picos de de ciclo de bitcoin también coincidieron con los mayores cambios de la oferta monetaria m2 el último ciclo se produjo en 2021 2022 cuando la m2 creció a tasas récords durante la pandemia lógicamente entonces fue cuando los empresarios de dinero de los bancos centrales estaban imprimiendo efectivo como estímulo estaban metiendo dinero a exportas con lo cual parte de ese dinero se va a bitcoin lógicamente y por eso sube los ciclos entonces el año pasado el director de gmi sugerió algo similar en el sentido de que los ciclos de bitcoin estaban conectados con los patrones macros de crecimiento de la m2 ahora que la oferta monetaria está en declive los mercados de bitcoin y criptomonedas también permanecen en territorio bajista coincidencia o teoría novedosa yo creo que coincidencia no es creo que tiene una relación sea más dinero más subida de precios a menos dinero menos subida de precios eso es de cajón vale así que a menos dinero menos subida de precio los eventos de halloween de bitcoin siguen siendo relevantes aquí nos dice por ejemplo que de bullies case for bitcoin cuestionase los ciclos de cuatro años sería siendo un relevante su postcards la cantidad de dinero que tiene que ingresar diariamente el mercado de bitcoin para mantener el nivel de precios actual es mucho mayor tras el halving la energía financiera necesaria para mantener los precios no es tanto lo que hará subir los precios dice bueno pues a ver que el halving ayuda básicamente viene a decir que el halving ayuda porque hay menos oferta de bitcoin por un lado tenemos la oferta monetaria si de dinero si disminuye es malo para bitcoin por otro lado tenemos el halving que si disminuye la oferta de bitcoin es bueno para bitcoin que sería lo ideal un halving disminuyendo la oferta de bitcoin con un incremento de la masa monetaria global que eso sería muy bueno para el precio bitcoin encuentra un nuevo nivel de precios de jane todavía tiene un impacto sin donde el halving todavía tiene un impacto simplemente por el hecho de que la capitalización del mercado ha aumentado significativamente así que la m2 es nuestro ciclo nuevo en lugar del halving o como complementario al halving o como seguramente fuerza principal primero en la m2 y luego en la bajada de la oferta monetaria de bitcoin pero lo cierto es que tiene que ver seguro así que el halving al reducir la oferta monetaria de bitcoins ayuda a que su precio suba pero sobre todo si somos capaces de que la oferta global de la m2 de dólares a nivel mundial suba entonces el precio de bitcoin subirá más luego los mundos están relacionados para que suba el precio de bitcoin tiene que haber menos bitcoins y tiene que haber más dólares así es sencillo un abrazo y hasta siempre